¡Bienvenidos de nuevo a Playchain Requiem! ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. Muy bien. De izquierda a derecha, el orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una Z, como la de Zeus. ¿Qué? Yo no sé nada de Tarot ni de esas cosas. ¿Qué Z? ¿De qué Z me está hablando? ¿Esa? El último es Mercurio, el dios del comercio. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. ¿De izquierda a derecha? Una Z. Tengo que darle vuelta hasta que salga la Z. ¿Esta es la Z? ¡Esto es que! A Júpiter le sigue Marte, el dios de la guerra. Es un escudo con una lanza cruzada. Lanza, escudo. Es que no me acuerdo nada de esto, tío. A Marte debería ser un círculo atractivo. Y mira que esto... Venus es el primero a la derecha del Sol. Tiene forma de collar. Lo veía antes mucho, pero ya no me acuerdo de nada. Forma de collar. Busca un círculo con una línea ácida. Creo que este es Venus. ¡Oh, mira! ¡Qué arcaico! ¡Buen trabajo! Busquemos al Magister. A ver, si me lo hice, sí. Pero yo no me acuerdo ya de los símbolos, eso, tío. Magister Bodén, soy Amicia de Ruth. La hija. Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo. La orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena. Bueno, no tenía elección. Elección no. Tiene cara mala. Tiene mala cara. Vocación. La de una protectora. ¿Una qué? Una protectora. Es tu función en la orden. Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas. También soy alquimista. Un aprendiz. ¿Sabe tu Magistra que te das el título? ¡Qué más da! La mácula ha despertado otra vez. Mi hermano necesita ayuda. Y las ratas ya están aquí. Controla tu llama protectora. Otros se abrazaron. Coge mi bolsa. Que tiene polvo mágico. Vamos a morir todos. No nos va a quedar nadie. Magister Boden. ¿Dónde está? Está arriba. ¿Cómo te sientes? Con miedo. Hugo, este es el Magister Boden. Hola. Empecemos de inmediato. Necesitaré silencio. Madre, yo me encargo. Es un exorcista astronómico. Me iba a tatuar el símbolo de la orden, ¿vale? Mira, me han dado un logro. Recién llegado. Tercer capítulo. Espeso de la sangre. Lucas, ven. A prisa. Voy. Hugo está llorando. ¿Qué pasa? No ha reaccionado bien. Tiene convulsiones. ¿Qué? Madre. Tiene que parar esto. No lo conocemos. Amicia, sabíamos que esto podría pasar. Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. De la escuela de Harry Potter. Estoy aquí. Necesitamos Belladonna lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del Matadero. En la linde del bosque. Ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Mira, mira. Eso es Almería. Mira cómo llueve. Cómo llueve. Y aún nos falta. No perdamos el tiempo. La madre siempre ha sido muy tranquila. Hasta cuando la tenían encerrada en el tiempo. No. 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 La situación empeora por momentos. Entiendo tu preocupación. Pero dale tiempo al Magister Poder. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas. Pero sabe lo que hace. Es el más competente en la materia. No. Patrañas. Está tratando a mi hermano como a un animal. No. Necesitamos otra solución. Como la isla con la que sueña Hugo. Un sueño. ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo. Sigue cuidándolo, por favor. Pues claro. Pero no basta con eso. Dame la belleza, hombre. Todo el mundo se ha ido. Creo que es por aquí. No concibo que hayan bloqueado el paso a la arena. ¿Qué habrá pasado allá abajo? Vale. No lo sé. La puerta debería estar por ahí. Uh. Carga, carga. Eso significa que vamos en la dirección correcta. Ahí está. A ver. Un poco de calma. Dios. Es por el rey, Trici. Sí, tío. Es por las luces. Por lo que se atacan. Sí. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. Páram, pán, pán. Carne podrida Sí, es el distrito del matadero La ruta más corta hasta el hervorista Buenas gentes Tengo todas las aves de corral Que puedan desear Cerdo para asar, para estofar El más sabroso del mundo Aquí está bien lavado Nueva peste tiene que haber aquí Si no han probado la ternera No saben lo que se pierden Ya se ve la puerta Todavía no hemos llegado Y quizás Hugo se esté poniendo peor A prisa Todo irá bien Vamos niño Que tengo que saltar por aquí Vamos a ir por aquí Hay follón aquí Es que hay mucha gente ahí Esto es sangre Pero todo lo animal es muerto Así no me ve Piensa Hugo, piensa Por ahí no puedo pasar ¿Puedo pasar por aquí? Señora, ¿usted sabe algo? Mira Hay un callejón por allí ¿Qué te parece? ¿Ves cómo entrar? Espera Parece que A mí está fuerte el niño Eso tiene que pasar Un rato Madre mía que pesazo aquí, ¿no? Es la casa de alguien Estamos de paso Será una broma El vertedero de la carnicería Qué asco No lo pienses Aguanta la respiración Pero qué asco, tío Pero cómo nos iban a pillar de todo Si es que es de loco Qué asco de época De aquí salió De aquí salió Silent Hill, ¿eh? Qué rico un heladito de esto Bueno, aquí se va a liar ya, ¿no? Porque estoy viendo que estoy cogiendo Aquí vamos a morir, ¿no? Hay un carro en medio Ah, que hay más cosas aquí Uh, muchas cosas Venga, vamos a ver el carro Para abajo No haga ruidos y eso, ¿vale? Para aquí Pues yo lo tengo Hola, amigas Vale, ahí no se puede Por ahí ni nada Tía A ver Necesito Tendré que hacer Tendré que hacer uno de los otros ¿Hay algo? La carne Esta no voy a Tendré que hacer una aquí Vale Eh Esto ¿Qué? Ah, que no, que no tengo Ahora ir Ahora ir Vámonos Han venido por la carne O tú verás Uno van a venir Con toda la mierda que hay aquí Vale Cuidado No quieren esa pieza colgante ¿Verdad? Por supuesto ¡Pabum! No alcanzan Ese saco Es como los del carro Prueba a darle con la onda Lanzo una roca Con la onda Contra un saco de salitre Para generar una nube Que extinta la llama ¿Qué es ese polvo? Salitre Sirve para conservar carne Pero es tan denso Que se focará las llamas Está bien saberlo Esto es salitre también ¿Verdad? Sí Un montón ¿Esto dónde va? Si la gente de fuera Supiera lo que está pasando Tienen familia Hijos El ejército no podrá ocultar Algo tan grande El caos se desatará Sí ¿Esto dónde va? ¿Por aquí? Está infestado ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¡La luz! Aldeanos Supongo ¿Cuántos más hay? Ahora el fuego Tenemos salitre fuera Sí Salitre de aquí Tío ¿Por qué no me deja Dale ahí Para quitarlo También Me está dando Las 40 teclas Qué complicación A veces Pasa la cosa Así llega bien Ven No te quedes ahí Espera Voy a coger un poco Esto sirve para todo Ah Eso para la antorcha Todo tuyo Para pagar la antorcha Salitre Bueno pues ya sabemos Seguramente me lo de en algún momento este El salitre El salitre A ver corre Me lo han puesto fácil Oh no Un soldado Eh ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos De paso No puede salir nadie Son las órdenes Espere No No has muerto Va a lanzarla A mi Tía Menos me ha caffallado Ahí te va Toma Dios Ha estado cerca Acabas De matar a un soldado Del ejército de Provenza Si me iba a matar a mí El gilipollas Que nos ha atacado Mira está marcado Como la época de los nazis Con los judíos Y Franco también va a cierre Están matando a los aldeanos Han empezado a burgar los distritos Hostia Ya verás a ninguna parte Esas ratas matan más que nosotros Nos ejecutará en el acto Somos nosotros o ellos Hugo no puede más Necesitamos la belladona Creo que tienes razón Oye Puedes usar este salitre contra ellos Úsalo para fabricar varios extinguis Quedará para apagar la antorcha Extinguish Vale Extinguish Lo puedo lanzar Esto 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 es lo mejor de todo Por fin Se viene Se viene gente ¿Qué hay aquí? Vale Trabajamos que cruzar para allá Para cruzar para allá Habrá que encender otra vez ¿O no? O no O están comiendo ¿Están comiendo? No estoy seguro De que están haciendo Mira ahí tenemos Si me acepto ¿Me mata? ¿Cómo está cerrado esto? Yo creo que la he cagado Creo que la he liado Porque a lo mejor no le hacía falta eso ¿Sabes? Es que no sé Si estaban comiendo Imagino que estarán entretenidas comiéndose a ese Sí Confirmado Acordaos de marcar con una cruz Las casas que limpiéis Hay que sacar los cadáveres de la ciudad Eso Sacad los cadáveres Las razas irán detrás ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Mira ahí hay un saco de esos ¿Qué? Ah no Que está la antorcha esa Tío Me cago en la puta Estoy tan pendiente de ello Que no me doy cuenta de lo que te dan Seguro que sigues por ahí Aléjate Te escondes Te encontraré Vale Me quedaré aquí a salvo A ver Ahora tiene esa antorcha ¿Eh? ¿Qué voyas? ¿Qué han sido ellos? ¿Seguro? Salid aquí, comardes No sé muy bien ¿Qué viendo esto aquí? Esas están comiendo ahí, ¿verdad? Parece que no puedo avanzar más ¿O qué están haciendo? No sé ¿Cómo podré pasar? Si no hay luz ahí ya, tío ¿Por qué no te atacan? No suben las escaleras ¿Está abierto eso? ¿Qué? Están escondidos por aquí Oh no No puedo salir Pero esto no se ha acabado Estoy mirando, ¿eh? Estoy mirando No estarás ahí detrás Mucho rato Te arrepentirás Cuando te encuentre Pero ese allí ¿Qué pinta, tío? Joder, ¿qué fue yo? Me vea Acordaos de marcar con una cruz Las casas que limpiéis Hay que sacar los cadáveres De la ciudad Eso, sacad los cadáveres Las ratas irán detrás ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Es que no tiene No tiene ni puto sentido El saco ese ahí No hace nada No habrá sido nada Si veis algo Me lo decís, ¿vale? Yo no tengo ni puta idea O sea... Es que no tiene mucho sentido Estoy viendo que no tiene mucho sentido Sigilo en este juego Como es difícil que lo pongan No tiene mucho sentido Más complicado que el otro O sea, es como más enredado No, más enredado No, es que no tiene mucho sentido Ahora sí han subido a esa ¿Qué es eso? ¿Por qué han subido ahora? La puerta de la ciudad Al fin ¡Vámosle! No hay eso para entrar ¿Qué hay aquí? Mejoraría mi equipo Si hubiera una mesa de trabajo Herramienta Azufre Necesito una mesa de trabajo ¿Alguna noticia del contexto? Soldados No Dicen que la bestia Ahora tiene el control de la ciudad ¿La bestia? Eso explica la matanza Ese tipo es un ferro de guerra Dos antorchas El frasco Una nube de extinguis Apagará varias antorchas Un frasco de extinguis Podría funcionar ¿Pero qué haces? Los recaudadores Ya se lo han llevado todo Quizás se hayan dejado algo Esto sí Esto sí Esto sí Pero lo anterior No tiene mucho sentido Vale Aquí Es donde he montado Ese cordero está ahí Espero que Hugo resista Odio decirlo Pero Ha superado cosas peores Esto tiene que parar Ah vale Será para esto ¿Verdad? Cuando abra aquí Vendrán esas Vamos a tener un problema ¿Cuál? Este trasto No tiene freno Tendremos que correr Eso es Suelta mi señal Ya Corre Voy Burri Venga Deprisa Voy justo detrás de ti Burri Burri Mira No hay ratas Habrán parado en las murallas Poco importan las murallas Solo buscan comida Tampoco se ven soldados Me acabo de acordar En el laboratorio de Bodén Había un fresco con una isla Lo vi Lucas ¿Podrá ser eso? Bodén tiene que saber algo al respecto Vale De acuerdo Le Preguntaré Gracias A ver Madre dijo que el herborista vive en la linde del bosque Deberíamos estar cerca Quería hacer una captura Pero el niño de mierda se ha movido Vamos a ver ¿No? Madre mía Sí bueno Lo haré Mira aquí La mesa Trabajo Puedes usarla para mejorar tu equipo Pruébala ahora ¿Quién sabe lo que nos espera? Pues sí Y ya va a explotar el juego Deberías echarle un ojo a esa mesa de trabajo Toda ayuda para encontrar la bella zona es poca Claro ¿Qué mesa de trabajo? ¿Dónde está la mesa de trabajo? Esta Ah vale Coño Está ahí Vale Onda Alquimia Equipo Vale Estos son mejoras Todo el codice Habilidades Fabricación Vamos a la mejora Voy a mejorar la onda Cinturón Cinturón Anillado Una nueva anilla En su cinturón Permita a Amicia Llevar una vasija adicional Una herramienta de reciclar Es un útil Para transformar Vasijas Cuchillos Piritas Y bilotes Entre estos Y Amicia No tiene más espacio Al suavizar Los corderos Amicia Hace menos ruido Vale Esto Cosernos los bolsillos En su ropa Permitirá a Amicia Reportar munición Alquímica adicional O vamos a hacerlo ¿No? Mucho mejor Esto ayudará Gracias